No limite sus manifestaciones de interés a las personas aparentemente importantes en su vida. Es muy probable que ya les esté prestando suficiente atención. Dale Carnegie Capítulo 5 La importancia del talento para el liderazgo ¿Alguna vez se detuvo a pensar que el perro es uno de los únicos animales que no debe trabajar para ganarse la vida? La gallina tiene que poner huevos, la vaca tiene que dar leche, y el canario tiene que cantar. Pero el perro se gana la vida dando amor. Los perros son la luz y la alegría de la vida de muchas personas. Como compañeros, siempre están muy interesados en su dueño y lo aman incondicionalmente. Más allá de su estado de ánimo o de cómo enfoque usted la vida, su perro siempre lo recibirá con saltos de júbilo y ladridos de éxtasis por el solo hecho de verlo aparecer. Los perros nunca leen libros de psicología. No entienden ninguna necesidad de hacerlo. Saben por instinto divino que se puede hacer más amigos en dos meses interesándose genuinamente por los otros que en dos años de intentar que los otros se interesen por usted. Esta verdad, de hecho, amerita ser reiterada. Usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose genuinamente por los otros que en dos años de intentar que los otros se interesen por usted. No obstante, todos conocemos personas que pasan por la vida intentando que los otros se interesen en ellas. Por supuesto, eso jamás funciona. Los otros no están interesados en usted. No están interesados en mí. Están interesados en sí mismos. En este capítulo debatiremos cómo reconocer el talento, no solo en los demás, sino primero principalmente en usted mismo. Estas son las características de un verdadero líder. Lleva a todo aquello que hace. Ya se trate de una tarea particular, un puesto de empleo, una empresa e incluso una familia. Comunique Un líder habla como líder. No todos hablan de la misma manera, pero todos los líderes tienen ciertas capacidades de comunicación que los distinguen del resto de los miembros del equipo. Comunican su competencia de una manera sumamente eficaz. Cuando un buen líder habla, las tropas comprenden lo que dice y están dispuestas a poner en acción sus ideas. Las personas que pueden expresarse bien son unas especies cada vez más raras, lo cual hace que las capacidades de una buena comunicación sean cada vez más valiosas. Uno no solo es evaluado por lo que dice, sino por cómo lo dice. Por ejemplo, cuando usted lidera una reunión, debe poder presentar sus ideas con claridad y darse a entender desde el primer momento. Más aún, tenga presente que más allá del contenido de lo que está diciendo, usted mismo es el mensaje. Si los miembros del equipo abandonan la sala de reuniones con una impresión positiva de usted en tanto ser humano, eso fortalecerá la información que intentó comunicarles sobre todo si lo hace de manera potente. A veces, es útil pensar en la comunicación como un juego. Para triunfar en cualquier juego, primero hay que aprender a jugar. En otras palabras, ¿cuáles son las reglas? Las reglas de la buena comunicación se parecen mucho a las reglas de la buena conducción. Primero y principal, debemos saber quién está detrás del volante. Cuando usted habla frente a un grupo, es como si estuviera detrás del volante de un automóvil, lleno de gente, o tal vez incluso de un ómnibus. Usted es el único que puede pisar el acelerador o apretar el freno. Usted está a cargo y sus pasajeros no pueden hacer prácticamente nada al respecto. No obstante, a usted le interesa que el viaje sea lo más grato posible. Por lo tanto, no vaya demasiado rápido ni demasiado lento. No haga dudar durar el viaje más de lo que debería. Y si decide tomar la ruta panorámica, asegúrese de que realmente lo sea. Una conversación de persona a persona se parece más a conducir por la ciudad solo en su auto. Los otros conductores serían sus compañeros de conversación. Usted debe tener conciencia de su presencia y sus necesidades, tal como es consciente de las suyas propias. Debe detenerse en los semáforos rojos y dar prioridad de paso cuando así corresponda hacerlo. No puede actuar como si no hubiera nadie más. Las personas que hablan sin parar son como esos autos que van demasiado rápido. Pero tampoco es bueno ir demasiado despacio. En tanto el hecho de conducir bien como el de comunicar eficazmente requieren una combinación de autoconciencia y consideración hacia quienes nos rodean. Lamentablemente, tal vez la gente no necesita licencia para empezar a hablar. Una vez que conozca las reglas de la comunicación oral y empiece a obedecerlas, tendrá que apelar a tres recursos básicos para tornarse verdaderamente eficaz. No se trata de meras técnicas de oratoria. Son más bien principios fundamentales del carácter. Son los fundamentos que subyacen en todo lo que usted dice. El primer principio es la competencia. Un líder realmente competente debería ser capaz de hacer literalmente todos los trabajos que se realizan en su empresa. Usted no puede limitarse a ser experto en marketing. También debe saber sobre finanzas, operaciones y acerca de todo lo demás. No hay nada más que produzca más vergüenza que un directivo de una empresa automotriz que no sabe cómo revisar el aceite de un automóvil. O un ejecutivo de software que no puede adjuntar un archivo a un correo electrónico. El segundo principio es la claridad. Para poder comunicar a otro su visión, antes deberá tenerla muy clara en su mente. Los líderes fuertes tienen ideas claras respecto del rumbo que debe tomar su empresa o su industria en una escala todavía más grande. Pueden ver hacia dónde se dirige la economía en su conjunto y guiar correctamente a su empresa. La visión y la dirección de una empresa no se crean en el vacío. Los líderes deben conocer las tendencias históricas, la situación actual y lo que puede deparar el futuro. Una vez instaurados los principios de competencia y claridad, el proceso real de comunicación puede comenzar. A menudo, las ideas y las visiones del líder son nuevas, claras, pero complejas y no necesariamente fáciles de comunicar. Sin embargo, si el líder y su empresa quieren alcanzar el éxito, el líder tendrá que aprender a transmitir su visión. Competencia, claridad y comunicación Las tres C Los líderes talentosos las dominan naturalmente. Los líderes no tan talentosos pueden llegar a dominarlas mediante el trabajo arduo y la experiencia. La lección clave es Los líderes saben cómo transmitir lo que tienen en la cabeza y en el corazón. A todos y a cada uno de los miembros de su equipo. Jeff Winston triunfa sobre un potente formidable La experiencia de Jeff Winston lo ha convertido en una suerte de experto en todas las áreas. Hace 10 años, cuando recién salía de la universidad, se presentó a una entrevista en una de las principales revistas de noticias del país. Fue contratado y ocupó muchos puestos diferentes durante una década. Primero le asignaron la misión de comprobar los hechos, después fue investigador, después fue reportero y finalmente editor. Ahora lo ha nombrado gerente editorial de una nueva publicación en el campo de la alta tecnología. Es una gran oportunidad para liderar una nueva dirección. Jeff está orgulloso de su nuevo puesto, pero también sabe que se lo ha ganado. En los últimos 10 años, subió uno por uno todos los escalones de la escalera. Cuando lo nombraron editor de la revista de noticias, Jeff sintió que la mayoría de sus colegas lo apoyaban y alentaban. Sin embargo, advirtió cierta tensión en su relación con uno de los editores que a partir de su nombramiento debía rendirle cuentas. Un hombre para el cual había trabajado antes durante sus primeros años en la revista. Jeff recuerda que era un escritor y editor muy talentoso, pero que jamás pudo alcanzar los puestos jerárquicos que creía merecer ocupar. Cuando me dieron uno de sus puestos, se convenció de que me lo habían dado por razones políticas y no por mi capacidad real para ocuparlo. No me enfrentó directamente, pero otras personas me dijeron lo que pensaba. Jeff trató de impedir que eso le perturbara, pero estaba enojado con el otro editor. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más comprendía que la verdadera falla probablemente se residía en él. Si el otro editor no lo consideraba digno del ascenso, solo podía deberse a que no reconocía el talento real de Jeff. Pero no era responsabilidad suya reconocer el talento de Jeff. En cambio, Jeff tenía la responsabilidad de hacer que su talento fuera reconocido y quedara más allá de todo cuestionamiento. Con esta impronta, Jeff comenzó a trabajar duro en su nuevo puesto de editor en jefe. Ayudó a encontrar y desarrollar ideas, pasó muchas horas hablando con los escritores, los editores de los distintos departamentos y los directores de arte. Se interesó sinceramente en todo el contenido editorial diverso que estaba bajo su responsabilidad, incluyendo temas como la medicina, los medios, la religión y el estilo de vida. Aunque no era precisamente fácil, hizo un esfuerzo especial para trabajar bien con el hombre que había cuestionado su capacidad. Un buen día, cuando Jeff ya llevaba seis meses en el puesto, el editor que lo había cuestionado se presentó espontáneamente en su oficina. Era un hombre mayor que había adquirido autoridad real en la revista y no tenía miedo de ejercerla, independientemente del puesto que ocupara. De modo que una tarde irrumpió sin golpear en la oficina de Jeff y se dejó caer en la silla frente a su escritorio. Tengo que decirte algo, Jeff, dijo en voz baja. Cuando te dieron este puesto, yo estuve totalmente en contra. Pensaba que eras demasiado joven, que te faltaba experiencia y que solo se debía a que habías cursado tu carrera en una universidad de Ivy League. Pero realmente me impresionó el interés que has demostrado en desarrollar contenido en los escritores y en los editores de los distintos departamentos, yo mismo incluido. He trabajado con muchos editores en jefe y puedo decirte que lo único que les interesaba del puesto era usarlo como escalón hacia el próximo nivel. Sin embargo, para mí está claro que tú realmente te has comprometido con el trabajo. Muestras tu compromiso a diario y además tienes talento. Hoy en día, en su nuevo puesto en la revista de negocios, Jeff puede reconsiderar ese encuentro con cierta perspectiva. Puede ver el problema que lo produjo y también puede ver que sus esfuerzos positivos evitaron una situación potencialmente difícil. Si quieres que los otros te tomen en serio, tienes que tomarlos en serio, dice Jeff. Manifieste interés en los demás Este es un principio básico de la filosofía de Dale Carnegie. Expresar interés por los otros es la mejor manera de lograr que los otros se interesen en usted. La gente no puede evitar responder al genuino interés del prójimo en ella. Este es un principio fundamental que los líderes deben buscar en otros y manifestar ellos mismos. Interesarse genuinamente es el único talento básico que hace posible los otros talentos. Si usted posee este talento, no conocerá límites a la hora de avanzar. Si no lo posee, es poco probable que los demás reconozcan sus otras capacidades. Hay muchas maneras diferentes de expresar interés en las personas, y la mayoría de ellas no requieren otra cosa que un poco de atención focalizada. Y cuanto más alto suba usted en las escaleras de liderazgo, más importancia adquirirá ese hábito. Mostrar que a los otros le importan no es una señal de debilidad o de falta de autoridad en un líder. Por el contrario, es la evidencia del verdadero talento para liderar. Es una prueba de que usted merece estar donde está. Puede ser tan simple como atender el teléfono con voz amable, con una voz que diga, Me alegra tener noticias suyas. Cuando se encuentre con alguien, salúdelo con auténtico placer. Sonría, pregunte los nombres de sus colaboradores y escríbalos. Pronúncelos correctamente. Cuando le presenten a alguien, escriba esta información lo más pronto posible. También téngalo presente cuando alguien muestre la misma diferencia e interés hacia usted. Esta persona no solo está siendo amable, también está demostrando su potencial de líder. Sobre todo, no limite estas manifestaciones de interés a las, así llamadas, personas importantes. En primer lugar, es probable que ya reciban suficiente atención. En segundo lugar, esa persona que hoy es considerada importante puede dejar de serlo mañana o pasado mañana, sin ir más lejos. No olvide a los asistentes, recepcionistas, mensajeros y todos los otros individuos que mantienen en marcha la empresa. Una vez más, cuando vea que alguien muestra esta clase de consideración hacia otros, sígale el rastro. Es probable que esa persona ya esté en condiciones de asumir responsabilidades mayores. El directivo de operaciones de una empresa de servicios alimentarios de Minnesota tuvo una interesante experiencia en este aspecto. Estando en la cafetería de la empresa, escuchó sin querer una conversación entre un gerente de nivel medio y un jefe de departamento. Según parecía, el gerente estaba pasando por un mal momento en su vida personal y eso estaba comenzando a afectar su desempeño laboral. El jefe de departamento lo escuchaba atentamente, dejando que el otro expresara sus sentimientos con la mayor libertad posible. Luego le hizo algunas sugerencias muy prácticas y útiles, dejando también en claro su interés personal en el asunto. Basándose en esta conversación, el directivo de operaciones eligió al jefe de departamento para manejar una negociación muy difícil que estaba por iniciarse con un importante nuevo cliente. Fue un paso hacia adelante para el jefe de departamento. También fue una oportunidad para la empresa, en el sentido de utilizar talentos que quizás no aparecen en el currículum vitae de un empleado, o en la revisión anual de su desempeño. Estas muestras de interés son los ladrillos fundamentales de las relaciones exitosas, tanto en el nivel personal como profesional. Son los momentos que dicen, eres importante para mí, me interesas, quiero saber más y me importas. La mayoría de los que vivimos en este mundo queremos experimentar eso, y los maestros de liderazgo se aseguran de complacernos. Preocuparse por otros hará que mantenga una actitud positiva. Una vez iniciado este proceso, se volverá rápidamente parte natural de su estilo de liderazgo, sin darse cuenta y por el solo hecho de expresar interés, comenzará a interesarse más y más naturalmente por las personas que lo rodean. Más aún, el interés genuino en otros es una de las mejores maneras de superar las preocupaciones o los malestares que pueden perturbarlo a nivel personal. Cuanto más se concentre en los otros, menos pensamientos negativos tendrá. Harvey McKay, autor del bestseller, hizo una larga carrera en la industria de los sobres. Allí fue cuando aprendió muchas de las lecciones que han hecho que sus libros y artículos fueran tan perceptivos. McKay recuerda a un vendedor al que jamás había considerado particularmente dinámico o exitoso, a pesar de sus muchos años de experiencia en la empresa. Pero en cierta ocasión, McKay dice lo siguiente. Recuerdo que me dijo que en uno de sus compradores acababa de tener una hija, y ese vendedor fue a comprar un regalo, pero no para la nueva bebé, sino para su hermanito mayor, un niño de 3 años que seguramente estaría empezando a sentirse celoso. Prosigue McKay, ese solo gesto concienzudo y creativo me dejó pasmado. De la noche a la mañana dejé de considerarlo un empleado promedio. Ahora es uno de los mejores gerentes de ventas regionales. El liderazgo eficaz requiere algo más que un buen desempeño. Inversamente, el vicepresidente del Bank of America aprendió en carne propia la importancia de interesarse genuinamente por los otros. Había comenzado su carrera con una velocidad impresionante en una firma inversionista inmediatamente después de graduarse de la universidad hacia finales de la década de 1980. Mucho más rápido de lo que esperaba, descubrió que tenía un amplio apartamento en San Francisco y un Mercedes en el garage. Pensé que lo tenía todo y quise que los demás se enteraran. Dice hoy, me iba muy bien, pero cuando se acercaba la recesión de 1990, mi jefe me llamó a su despacho y me dijo que iban a despedirme. Quedé pasmado y le recordé todo el trabajo eficiente que había hecho para la empresa. Pero mi jefe negó con la cabeza. Recuerda el ejecutivo, no es cuestión de números, dijo el jefe. Eso es desempeño, pero no solo estamos buscando un buen desempeño, necesitamos talento para liderazgo. A la gente no le gusta trabajar con usted, me temo que tendremos que desvincularnos. Me cayó como un baldazo de agua helada, dice el ejecutivo. Yo me creía el señor éxito y acababan de despedirme, y la recesión se estaba acercando. Tardé un año entero en conseguir otro empleo. Un ejecutivo de marketing que tenía su propia empresa a nivel nacional, cuenta una historia todavía más dramática. Tenía 40 oficinas en todo el país y en Canadá, dice. Estaba constantemente en contacto con mis empleados en los distintos mercados y me gustaba presentarles desafíos. A veces le decía a un tipo de Atlanta que tendría que mudarse a Boston o le decía al tipo de Boston que debía empezar a buscar casa en Phoenix. Abusaba increíblemente de mi poder, hasta que un día llegaron 40 sobres juntos por correo expreso. Dentro de cada sobre había un manojo de llaves. Toda mi empresa se había puesto de acuerdo para abandonarme, el mismo día. Literalmente quedé fuera del negocio. Tardé varios años en recuperarme, pero en realidad estoy agradecido por lo que me sucedió. Me lo tenía merecido y créanme que jamás volverá a ocurrir. Pasos a seguir 1. Haga una lista de 5 personas con quienes mantenga contacto regular en su vida profesional. Pueden ser clientes, colegas, proveedores y hasta competidores. Quizá nunca los haya considerado particularmente talentosos, pero cada uno de ellos tiene cualidades únicas y muy especiales. Los maestros de liderazgo lo saben y están decididos a desarrollar las verdaderas fortalezas naturales de todos los que los rodean. 1. Junto a cada nombre, escriba por lo menos 3 de las capacidades únicas de cada individuo en la lista. 2. Después de haber identificado los talentos que ve en otros, haga una lista de 5 de sus propios puntos fuertes naturales. A continuación de cada uno, describa una ocasión específica en la que los haya puesto en práctica. Usted incluso podría no ser consciente de algún don especial que posee. Sin embargo, si se concentra en las fortalezas naturales que ha sabido emplear con éxito, empezará a tomar conciencia de oportunidades similares a medida que se vayan presentando. 3. Los dos relatos incluidos al final de este capítulo recuerdan sin poner paños fríos ciertos momentos en que el buen desempeño laboral sencillamente no es suficiente. 4. ¿Usted recuerda una situación similar en la que su interés por sí mismo haya empacado su interés por los demás y le haya impedido destacarse en un momento determinado? 5. De ser así, escriba como fue y luego redacte una lista de cosas que podría haber hecho para modificar ese resultado. 6. Si bien es fácil reconocer los errores en vez de cometidos, no obstante es útil revisarlos en retrospectiva para mejorar nuestras posibilidades futuras. 6. Si bien es fácil reconocer las posibilidades futuras.